Bienvenidos a la asignatura Marketing Operativo. Este es un curso transversal y obligatorio que se ubica en el cuarto ciclo de las carreras profesionales de administración. Tiene como prerequisito fundamentos de marketing. La asignatura desarrolla, a un nivel inicial, las competencias específicas, gestión financiera y, a un nivel intermedio, la competencia transversal, gestión organizacional. La relevancia de la asignatura se fundamenta en brindar al estudiante la capacidad de planificar, ejecutar y controlar las acciones del Marketing Mix que indican directamente en las ventas y en la rentabilidad de la empresa. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de planificar, ejecutar y controlar las acciones del Marketing Mix que inciden directamente en las ventas y en la rentabilidad de la empresa. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.